Entonces, esa mente también, esa mentalidad tenemos que olvidarla. Entonces, todos los factores principales porque... ¿Cómo el nombre de usted? Armando. Iván. Si Iván está bien, yo estoy bien. Yo tengo que tratar de que Iván esté bien también, claro. Porque si todos estamos bien, vamos a llegar más lejos. Entonces, esa mentalidad que tiene el pueblo dominicano, tenemos que tratar de cambiar. Recuerde que la mentalidad del dominicano, solo es de quien puede. Si, pero tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que tratar de dimensionarlo. De erradicar eso. Ni mencionarlo, porque cuando tú lo mencionas, que viene atrás, lo escucha, y no sabe que lo mantiene ahí. Porque usted lo dice, y yo lo digo porque ya lo hemos escuchado. Pero tenemos que ir a esa mentalidad. No, pero también nosotros hemos escuchado con nuestros abuelos y bisabuelos. Cuando teníamos racimo de plátano, lo que hacían era que lo partían por vecinos, lo pasaban al vecino, y al vecino le pasaba huevo, le pasaba carne, y había esa cercanía, existía esa cercanía, de confraternidad, que hoy en día no. Esa pequeña cultura se ha ido perdido. Claro. Entonces no todo está perdido. Porque al final de cuentas, si tú te rindes, como quieras tú vas a seguir viviendo. No todo está perdido. No todo está perdido. Y podemos todavía seguir haciendo algo. Claro. Rafael, hermano, gracias. Igual. Gracias. Gracias.